Se permiten el lujo de eliminar el convenio de la Fundación de Rondilla en materia de educación de personas adultas. Dejan tirado a nuestro entender a quien más lo necesita, la representante de la asociación hablaba de 430 participantes. Este programa recibía también a personas procedentes de los CEAS, es decir, gente que acude al ayuntamiento a solicitar ayuda y el CEAS les derivaba a esta fundación. Son personas que se encuentran además en una situación muy mala, terrible o acaso no creen que hay gente con necesidades de formación para poder incorporarse de nuevo al mercado laboral. Claro que hacen falta situaciones de formación, hace falta que haya esos cauces, por eso no se les puede dejar tirados. Si saben que existen estas necesidades no se entiende este recorte indiscriminado.